La pelota por la izquierda la tiene ahora Harry Kane que tiene que bajar varios metros Toca en profundidad para Bellingham, Bellingham mano a mano Se va a meter en el área, Bellingham al medio, tiene gol, Henderson, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Inglaterra! ¡Oh! Jordan Henderson Entró a tocar por el medio tras el pase en profundidad por una vez en el partido Quebró líneas verticalmente Inglaterra El pase por el sector izquierdo se mandó Bellingham al fondo Tocó al medio y entró coma número 9, el 8, el de Liverpool Henderson para marcar los 38 minutos del primer tiempo a la apertura Inglaterra camiseteando el partido Inglaterra 1, Senegal 0 por los octavos de final El peso de las individualidades en un equipo que estaba absolutamente atado como Inglaterra Y digo el peso de las individualidades puntualmente por Kane Que les acabamos de decir con Julio Cuando retrocede algunos metros para tomar contacto con el balón Casi que es el único que desde la zona central se anima a hacer algo diferente A poner un pase largo, a cambiar de frente, a tratar de buscar algo distinto Y lo volvió a hacer Retrocedió algunos metros, tomó contacto con el balón, pivoteó, tuvo panorama de cancha Lo puso a correr a Bellingham, que también cuando tomó contacto con el balón Ya lo vio de reojo a Henderson que aparecía por la zona central Le puso un buen pase, la definición fue perfecta Inglaterra se pone a ganar en un partido que le estaba siendo complicadísimo Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador La última ofensiva de la primera parte para el Sassar, para Ceregal El pelotazo cruzado que devuelve con golpe de cabeza a Stones Vanón hasta la mitad de la cancha, otro camisazo Dendi Ayer, la baja de pecho Acá Sarr y Díaz, que la va tocando para el sector izquierdo Vino para Ismael Lassar, acá vino con Jacobs Jacobs que pone para el centro, busca la línea de fondo La ganó, metió centro La pelota rebota, le queda la puerta del área Sí, se le fue largo el control Y hay contra de Inglaterra, es la última Hay contra de Inglaterra Atención, solo Foden, solo Foden Solo Kane por el medio Gol de Kane, es gol de Kane, es gol de Kane Viene, gol 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 De Inglaterra Contra el Littal Que terminó Harry Kane De definir Papita para el oro, para el 9 del Tottenham Tomá y hacelo Nebijo Foden, transición rápida Contra golpe Y gol de Inglaterra que empieza a rumbear Hacia los cuartos de final del campeonato del mundo Apareció el gol del 9 Apareció el gol de Harry Que sacó la varita Harry Kane pone Inglaterra 2 Senegal 0 en 47 del primer tiempo Se regaló Senegal Dejó espacios increíbles Se fueron todos para arriba La transición ofensiva fue espectacular Por parte de Inglaterra Y el que la culmina es el que lo merecía Harry Kane Que había mostrado una faceta de asistidor notable Que se había involucrado en el juego como nadie En todos los otros partidos Pero recién en el juego número 4 de su seleccionado Harry Kane puede anotar Definió muy bien Esperó hasta último momento Pone 2 de diferencia Y lo encamina decididamente Inglaterra a cuartos Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Estamos con vos La pelota la tiene Ismael Azar Que va jugando por el sector izquierdo Viene ahora para Bamba Colocando por el medio Marca Bellingham Le queda otra vez para Senegal El balón por el medio Para Pape Queye Queye abierto por la derecha Para Pape Matar Sar Sar que tira hacia adelante Saca el balón En el fondo Luxo Vino para Foden Foden para Jojo Para Kane Kane que lo ve picar otra vez Saca por la derecha Pero mandó por izquierda Foden Foden se mete contra Larga Centro gol de Saka GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Inglaterra Que liquida el partido Que se instala definitivamente Entre los ocho Mejora en el mundial Saka Entró tocar y a poner A Inglaterra en cuarto Foden por la izquierda Letal La tocó Kane Participó Harry Definió Saka Por el medio Y a los doce minutos Del segundo tiempo Inglaterra Tiene el pasaje Inglaterra Tiene tres Senegal cero Cuando a Inglaterra Le tapás los costados Lo pones en problemas Ahora Cuando a Inglaterra Encuentra alguna grieta Por afuera Agarrate Porque ahí está lo mejor Del seleccionado inglés Lo demostró Foden Ya había tenido A lo largo del mundial Alguna participación Inglaterra por las bandas De esas que son Determinantes Y siempre es más importante Aparecer que estar En el área No estaba Kane Apareció Saka Que cuando viene De uno de los costados Y él está en el opuesto Se cierra como centro delantero El movimiento genial Anticipa Define Lo deja a Mendiz Sin nada para hacer Ya gana por 3 a 0 Cuando falta Más de media hora Para la conclusión del juego Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Vení la imagen del fútbol Tive funciono Tive funciono